Juanito, hoy la luz es ingeniero, claro que sí, porque ya nos estamos tratando de retirar Vamos a aprovechar el tiempo esta noche Y solo quiero decirte, perdóname Y una más, de mi carnal El romántico Angelito Flores Y todos los románticos de la cumbia Y solo quiero decirte, venga los nebos de los nebos Y se juntó mis carnales, hicimos un barrio Le pusieron todos los traviesotes El romántico Angelito Flores Venga para el Güero Cachor Gachuz, Cachmayli Jordan Triste Venga para el Gori Anthony Coqueta Romero Araceli Romero Junior Miquel Tulechito Vamos Santo Domingo Esa no fue Y el lego Rifamos Este domingo Nacimos Escuadrones Chicos ¡Chamacos! ¡Chabacos de la 22! Así nos pusimos Toda la raza loca ¡Una raza loca! Una raza loca Tú eres mi rey Para el barrio Yo soy de mi Toda la raza loca ¡Champato bien perrón! Recuerda que sin ti me muero Déjame tocar una vez su piel ¡Champato! Recuperemos el tiempo perdido ¡Juanito Lay! Esta noche grabando el evento ¡Belgo Tony! ¡La cámara chambera! ¡Ya presente! ¡Ajá! Regresamos 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 ¡Sin ti no vivo! ¡El sonido! ¡Belécha! ¡Siempre Champato! ¡Siempre Champato! ¡Siempre Champato! ¡Siempre Champato! ¡Dime que se olvidase! ¡Champato! ¡Champato bien perrón! ¡Champato! ¡Siempre Champato! ¡Siempre Champato! ¡Ya pueden pasar lista! ¡Llegamos todos los campeteros raza loca! ¡En la pista! ¡Diablo! ¡Pancito Pollo! ¡Verdecito! ¡Diablo! 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 ¡Siempre Champato! ¡Diablo! 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 ¡Verdon! ¡Diablo! 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 Chamba 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 Yo dejaré Lo que tú quieras En la capital del mundo Juanito Lay La mamá Yo no soy débil Tengo sentimiento Juanito Lay Me muero Dejame tocar una beso De los románticos De la cumbia La familia Méndez La familia Méndez La gente de New Jersey Y para que le escane Y para que le escane Otra cosa Sonido zombie Regresa amor De la famosa muñeca Esta noche en la pista bailando El Cheborra tumbando Venga Chamba 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 Chamba